Dale like y comenta Y también suscríbete, hoy es gratis, pero mañana cuesta Buen intento, paposo Uy, cuidado que me voy volando Por favor, que todo sea positivo para el 2019 Menos las pruebas de embarazo Diablo, señorita Bebé, ¿qué haces? Responde, aquí estoy ¿Por qué no me respondías? Estaba manejando Podías responder en un semáforo Alan, eres tan pendejo que no te puedo insultar Oye, te extraño, bruja ¿Por qué me dices bruja? Porque pronto te montarás en este palo Buen intento, paposo Amor, dime amor Sabes, pues, has estado en mis peores momentos Es bellísimo Lo sé, amor Creo que me das mala suerte ¿Acaso no lo viste venir? Has flipado, eh Tienes una bonita sonrisa Gracias Mi novio me dice lo mismo Güey, no mames ¿Te acuerdas de mi novia? Bueno, pues, íbamos súper bien con nuestra relación Todo muy bonito Llevábamos tres meses Y llegó la hora de conocer a su familia Andaba todo nervioso por el suegro Porque me decía que era muy celoso Y enojón su papá No, pues, que me baño Y cambio, llegando a su casa Me doy cuenta que su papá Era mi papá O sea, güey No mames Mi papá tenía una hija con otra señora Y fui su novio ¿What? ¿Cómo te fue con tu novio? Ya regresamos No mames, güey Porque a mí Cálmate, vamos a c*** de todas formas No te preocupes Nadie se ha preocupado tanto por mí Papá, ya deja de estar aplaudiendo con mi mamá en el cuarto No me dejan dormir Tengo miedo Rianjel Hijo, pero si yo estoy trabajando A la verga Ya en unos minutos estaremos No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza ¿Qué harían si fueran del sexo contrario por un día? Yo jugaría con mi p*** Jeje Yo, pues, me saco fotos de p*** Si al otro día me la p*** con ellas mismas Maravillosa jugada Dio positivo, amor Vas a ser papá, Franco Dio positivo, Franco Franco, no me baja Qué rico lo de anoche, sobrino Algo anda mal Cuando te habla tu ex Hola, no puedo dormir No hay paz para los malos Dijo tu p*** Madriz a días 48 P*** 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 Güey, le vi el p*** A tu novia, perdón No te preocupes, güey Yo se lo reventé a la tuya P*** Oye, te extraño Men, acabo de robar este celular Pero por lo que vi, estaba feliz con otro Tranquilo, le disparé porque intentó defenderla ¿Qué haría sin ti, Brian? ¿Qué haría sin ti? Hola, guapo, estoy ofreciendo mis servicios ¿Qué tipo de servicios? Los que tú quieras ¿Sabes de mecánica? Mi carro no quiere prender Con entrenamiento puede ser un X-Men Oye, ¿qué pasó? Diosito le dio me emperra a la luna Güey, ¿hay tarea? No mames, estuviste todo el día en las clases ¿Cómo no sabes qué hay de tarea? Pues sí estuve, pero siempre me la paso viendo memes y diciendo p***a y media Y se me olvida anotarla Ja, 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 no se hace risa falsa ¿Qué p***o? Eres un p***o ¿Qué tal tu primer día de clases? De la p***a Primer día Y ya quiero coger a la gritona del salón Ah, perdón, carnal Es la cosa, hombre, discúlpame Amor ¿Qué me darás para San Valentín? ¿Viste la luna roja de ayer? Oh, ¿me la vas a bajar? No, pero te puedo bajar los pantones El macho No, así de rojas te voy a dejar las n***as Nadie se ha preocupado tanto por mí Estoy en el doctor Me van a inyectar Tengo miedo Me he hecho tatuajes y piercings Pero me sigue dando miedo las inyecciones Si esto hace gracia Si esto es gracioso Que baje Dios y lo vea Mi hermano dice que soy una exagerada Es mentira, amor No le creas ¿Me estás diciendo mentirosa? ¿Sabes qué? Mejor no me hables Es dura de conquistar Ya no pasaré 14 de febrero solo Porque te tengo a ti No mames ¿Y quién dijo que yo estaré contigo? Estás bien feo Mi futura novia Wait Todas son tus futuras novias Bueno, ¿y qué? Si Dios nos ama a todos ¿Por qué yo no puedo amar a todas? Yo soy el guerrero dragón Deja a mi novia en paz Pe**o Y si no quiero ¿Quieres problemas, perro? En ese momento Sel sintió el verdadero terror Pues a ver El macho No mames Mejor si la dejo Maravillosa jugada Hola, ¿cómo estás? Mal, estoy embarazada Mis papás me echaron de la casa Me quiero matar Ah bueno, me alegra mucho Oye, ¿tú sabes si el lunes ya entramos a estudiar? Es que no me acuerdo Nadie se ha preocupado tanto por mí Sé feliz Pero contigo lo fui Cuando ves a un fiel Pero eres tú en el espejo A huevo Cíclope Humano Voldemort Y nada más y nada menos El que le miraba el c**o Su prima ¿Qué? C**o Botellita de jeres Tu mamá se baña con tenis Y la tuya conmigo Espero que sea un chiste Oye, ¿qué pasó? Tengo un problema Quiero llevar a comer a mi novia Pero no tengo dinero No te preocupes ¿Para qué son los amigos? Nadie se ha preocupado tanto por mí Si quieres, mañana yo la llevo Yo por ahí no paso Hijo, te quiero hacer una pregunta Ah, que si soy gay ¿Cómo supiste que te iba a preguntar eso? Eso se llama Instinto femenina Posiciones puercas ¿Cómo poner un c**o? ¿Cómo durar más de dos minutos? El Kamasutra Grupo Marrano Mix No podré verte este 14 de febrero Amén, hermano Güey, la justicia es una m**a ¿Por qué? Estoy en la cárcel ¿Ahora qué hiciste? Me dijeron porque soy muy guapo M**a ¿Te estafaron, güey? Yo sí Es que sí entendí la referencia Oye, culiao Tengo una enfermedad llamada Me pica la pijavitis Ayúdame, por favor ¿Pijavitis? ¿Esa mamada existe? Sí, p***** ¿Y cómo te puedo ayudar? Pues rascándomela O acariciándomela ¿Qué cosa? Mi p***** Es que sí entendí la referencia Espera algún día ser tu novio Y llevarte a muchos lados ¡Ay, amigo! Me lo imaginé diferente Amor, ¿estás tomando otra vez? Bebé, escrímebe más fuerte Que oigo borroso Batman, mira el tamaño de esas bolas Gordita, no tengo más ganado Tú eres mi única vaca Espero que sea un chiste Muero por besarte A todas o solo a mí Solo a usted ¿Será? ¿Será? Sí, porque a las otras ya las besé ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Estábamos hablando con mis amigos Y pues les conté que había tenido sexo Todos empezaron a felicitarme Y decirme ¡Ah, campeón! ¿Y cómo te sentiste? ¿La dejaste agotadísima? ¿La hiciste gritar? Todos hablaban al mismo tiempo Y no podía responder Luego dijeron que no diga nada Porque de seguro le di C*** contra el muro Lo que ellos no saben Es que a mí me dieron duro contra el muro Todavía me duele el c*** Hay destinos peores que la muerte Esta parte de mi vida Se llama Tristeza Mamá Quiero un novio así Es bellísimo ¿No tienes novio aquí Y quieres un novio coreano Cuando eres prieta Y tienes cara de artesanía azteca? Oye Tranquilo viejo Gorda Creo que esto no está funcionando Necesito tiempo para pensar Es mejor que nos separemos por un tiempo Le diré a tu mamá que te drogas Ya lo pensé Te amo ¿Cuándo nos vemos? Eso se llama ser una c*** muy astuta Espero que sea un chiste Cogemos Y me lo preguntas así Una relación c*** Debería ser algo mágico Abra cadabra Abre las patas Pinche puta Eso sí es The Gunsters The Gunsters Ya se durmió mi compa Ahora sí A festejar el día del amor y la amistad Dios te hizo hombre Pero yo te voy a ser mujer Amigo mío Hay destinos peores que la muerte Oye Mi tela favorita es Te la sobo Te la chupo Te la estrujo Te la escupo Te la como Te la me Oye Había olvidado que tenía el celular conectado al TV Y mi mamá estaba leyendo todo Jajaja Ay que m***a estoy weón Alan eres tan pendejo que no te puedo insultar Camila tú y yo somos más que amigos Somos novios Porque ayer tuvimos Oye de verdad tuvimos Sí La pasamos como 8 horas sin parar Este muchacho me llena de orgullo Sí pero 8 horas tratando de buscar De 3 centímetros Y no tuvimos Porque no sentí ni Me siento estafado Lorena ¿Qué quieres puerco? Tus No No en serio ¿Supiste lo que pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? A tu vieja Wow 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 Julieta ¿Supiste lo que pasó con Ovo? Mmm Eh pues ¿Qué es Ovo? Esta Ya entendí Pero si quieres te la sobo Esta parte de mi vida Esta Pequeña parte Se llama Feliz Carolina ¿Qué quieres Paolo? ¿No supiste lo de escroto Lamo? Güey pero ¿Qué escroto Lamo? Esta Espero que sea un chiste Soy tu hermoso príncipe azul Soy el dueño de tu corazón Soy el que te enamoró con una sonrisa Soy todo para ti mi amor Y tú todo para mí mi amor Lo sé amor Pero no olvides que también eres mi juguete Y tú ¿Eres un juguete? No eres el verdadero boss like you Eres un personaje ficticio Eres un juguete para niños Eres cruel pero justo Tú Mi amigo de alma Tú Mi amigo de corazón El que nunca me traicionaría como ella lo hizo El que nunca me daría la espalda ni el Como ella lo hizo Gracias por tu amistad bro Güey no me digas esas cosas ¿Por qué? Porque soy gay Y me ilusiono Por un demonio lo que faltaba Tengo sida No mames Yo te dije Alan No cojas a cualquier p*** que ves por ahí Te avisé que un día Una de esas p*** te daría sida Aunque sea recuerdas quién fue la p*** Sí güey Obviamente Entonces ¿Quién fue la p***? What the f***? Adiós ¿Quién fue la p***? 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 ¿Quién fue la p***?